Mis queridos amigos de Welty Reality, gracias por vernos en todas las redes sociales recordándoles a todos que tenemos seminario de compradores de casa, sábado 18 de febrero en esta casa modelo de Davenport y usted está cordialmente invitado. Lo mejor del seminario es que vamos a tener 3% de ayuda para sus gastos de cierre. 3% de ayuda es muchísimo dinero que usted podría tener para comprar su casa. Adicionalmente vamos a tener 10 mil dólares de ayuda para que usted mejore su casa y le pueda hacer los mejores upgrades que usted desee. Una casa como esta, con una cocina espectacular como la que estamos viendo en el video, podría tenerla usted con su familia y hacer realidad el sueño americano. Si quiere registrar el seminario, es bien sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024. Regístrate y dile sí al sueño americano porque cada palabra que tú decretes se va a hacer realidad en este país y tú puedes hacer realidad todos los sueños que tengas. Que Dios te bendiga y te esperamos.